Un nigromante es peligroso, pero muchos podrían crear un ejército. Esa pequeña salida ha vuelto. Detesto que vuelva. Y has muerto. Tienes unos 5 minutos para arrepentirte. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Historia miserable. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! ¡Muévete! ¿Una última palabra? ¡Anda en la cabeza! ¡Prepárate para morir! ¡Se ha levantado de nuevo! ¡Pasquelo! ¡Viva! 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 ¡La carta montará! ¡Ya! 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 ¿Te crees mejor que nosotros? Disfrutas matando, ¿no es verdad? ¡Viva! 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 ¡Carnado con Musu! Dicen-que ella la raija ha salido... Ojalá se equivoquen. ¿Qué es esto? ¿Buscas un tesoro? Ah, no. Ese premio no es para alguien como tú me pertenece únicamente a mí. Ahí está. ¡Fracasado! Muy estúpido para ti. ¡Fracasado! ¡Me honras con tu elección! Ya veo cómo es. ¡Fracasado! Para valorar a los orcos por su tosquedad, pero su conducta esconde una astucia y una crueldad que no te engañen. ¿Saben cuál es su propósito? Un golpe de... ...que la robó conociera su historia. ¡Fracasado! No, 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 no No sé qué es esto, pero me lo como. No sé qué es esto, pero no sé qué es esto, pero no sé qué es esto. A ver si te mueres. ¡Vuelve aquí! ¡Víjate de nuevo! ¡Muerto! Te equivocaste de uno. ¿Quién es mío? Intenta lo otro. Puede que no. Si matas a mi hermano de sangre, te mataré. Sigo esperando a que lo consigas, Darko. Tira! Estaba bien con... ¡Una de marido! ¿Qué pasa? ¡Se hace mucho tiempo! ¡Toma esa vida! ¡Déjame salirte! ¡No os quedéis ahí! Eh... Así no vas a poder conmigo ¡Oh! ¡Te estás a mí! ¡Uh! Trabajar, trabajar. No hago más que trabajar. Así me tiene el señor. Mata a tu enemigo, salva a mi hermano de sangre, mata a la aparición, no se acaba nunca. ¡Qué vida esta! Mata a tu enemigo, salva a mi hermano de sangre, mata a mi hermano de sangre, mata a mi hermano de sangre. ¡Habéis oído este rival con la vibrandad de la bestia! ¡Se alzan! Arqueros de Morgoth, en vuelo. Los esclavos de Thog no descansan. ¡Debemos volar! ¡Salen a prisa! Apólitos de Thog, levantan arqueros. ¿Quiénes son esos arqueros de Morgoth? Morgoth fue el primer señor oscuro. Esos arqueros muertos hace mucho. Fueron una de sus creaciones. Eran maestros en su oficio y no deben salir de estas cuevas. ¡Gracias! 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 ¡Ahí están! ¡Debemos destruir sus tótems antes de que vengan más! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Huy de sus puntas y púas! ¡Canten sus flechas! ¡Sangro! ¡Sangro! ¡Huy de sus puntas y púas! ¿Puedo algo? ¡Huy de sus puntas y púas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!